Te voy a cambiar el nombre Para aguantar ese reto Porque me amas y te amo Y a quien tenemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y en busca darnos un beso Encerrados en la luna Vamos señores Secretor te confieso Te quiero como tu altitud Y puedo cambiar de nombre Pero no cambio la historia Que llame en su voz Que llame en su voz Para mí tú eres la gloria Que llame en su voz Que llame en su voz Y en la fe de la gente soy tu amigo, hoy te río, que castigó. Eres el grito de amor. Eres el grito de amor. Eres el grito de amor.